Descubrimos por qué el director técnico de la selección mexicana, Juan Carlos Osorio, tuvo algunas desconcentraciones durante el Mundial de Rusia. Y es que cargó con su esposa y con su amante la reportera deportiva Mariana Zacarías, por lo que no pudo con todo y menos con el equipo. Paola Rojas no se anda con jueguitos y tras el escándalo del video íntimo de Zague, tomó una radical decisión y pretende divorciarse del comentarista deportivo. La periodista ya espera en México a su marido con la demanda en mano y busca que el trámite sea exprés, pues no quiere saber nada de él. Lo que pareció un viaje de descanso, casi se vuelve una tragedia para Alexis Ayala, luego de que por poco pierde la vida a causa de un infarto. Por fortuna recibió atención médica al poco tiempo y ya está mejor, pero su esposa Fernanda López nos contó de los síntomas de infarto que los tuvo durante 7 horas. Y Tati Cantoral ya no quiere nada que tenga que ver con Carlos Alberto Cruz, su ex, pues con tal de finalizar rápido con su divorcio, pide 28 mil pesos mensuales de pensión para su hija y como terminaron tan mal, ella exigió una orden de restricción para no tener ningún tipo de contacto. Recuerda que es martes de TV Notas y ya estamos a la venta. Estas fueron las irresistibles del día.